Bueno, pues vamos a realizar el emparejamiento entre la cámara, entre la Keymission 360 y su aplicación de Snapbridge en el móvil, que es realmente muy sencilla, aunque al comienzo hay que reconocer en las primeras cámaras se ha dado muchos problemas. Lógicamente lo primero que tenemos que realizar es encender la cámara, pero tiene un pequeño truco. Veréis que se enciende la cámara con su sonido particular, pero hay que seguir oprimiendo el botón hasta que se encienden esas luces verdes. Entonces llegará un momento en que esas dos luces, en vez de parpadear juntas, parpadearán de forma alternativa. Es el momento en el que la cámara está preparada para emparejarse con el programa, con el Snapbridge. Vamos a abrir la aplicación del móvil, de la aplicación de la app Snapbridge. Directamente le damos, le damos decíamos y esa es la pantalla de inicio. Veis que tenéis un pequeño dibujo de un móvil, un signo de admiración y una cámara. Pues lo único que hay que realizar para que se puedan unir una cosa con la otra es dar al signo de admiración. Veis que ahí automáticamente ya ha reconocido la cámara, Keymission 360 y un número. Pero, aunque la gente diga que tarda mucho, es instantáneo. Ahora sí va a tardar, le damos al nombre Keymission para que realmente realice la conexión a la cámara. De momento solamente la había detectado. Este punto, como os decía, no es rápido. No es precisamente lo mejor que le puede tener este programa. La rapidez no es su fuerte. Pero llega un momento en que la conexión es estable y funciona de forma correcta. Al menos momentáneamente, en este momento. Ahí lo tenéis ya. Teléfono, Bluetooth, cámara. ¿Para qué vamos a utilizar realmente este programa, esta app? Para utilizarlo como disparador remoto de la cámara. Para no tener que utilizar ningún botón de la cámara. Damos en el botón de fotografía remota. Veis que hay dos opciones. Fotografía remota y descargar imágenes. Pues vamos a dar en fotografía remota para conectar un sistema propio de Wi-Fi. La fotografía remota requiere... Decimos OK para que pueda establecer ese sistema. El teléfono con la cámara. Es un sistema de Wi-Fi cerrado. Nuevamente esperamos. Ya os he dicho que no es rápido. Hay que darle su tiempo para que conecten. Pero funciona de forma perfecta. A pesar de todos los comentarios negativos que hay por la red. De mucha gente que creemos nosotros que sería de las primeras que se compraron. Cuando realmente sí había un pequeño problema. Ahí veis que ya se ha conectado. Lo que estamos viendo en este momento en esa pantallita del móvil es lo que está viendo la cámara. Eso quiere decir que si nosotros movemos la cámara. ¿Veis? ¿No? Automáticamente cambia el plano. Siempre veremos lo que está viendo la cámara. La lente frontal. Para poder utilizar los disparadores. Disparadores realmente tiene dos. El botón izquierdo circular blanco. Que es para foto estática. Y el botón central. El que tiene el puntito rojo en medio. Que es el de la grabación de vídeo. Funcionan perfectamente. Automáticamente se arranca un sistema o el otro. Una vez que hayamos terminado la sesión. Las fotografías que queremos sacar. El vídeo que hayamos grabado. Lo que hacemos es irnos de fotografía remota. Volvemos a la página inicial. ¿Veis? Ahí tenemos el símbolo de wifi. Que va a cambiar a bluetooth automáticamente. Porque hemos salido del sistema. Y cerramos. Pero no cerréis el programa ya. Hay que hacer un pequeño truco. Vamos a decir. Damos en esa pequeña flechita que está a la derecha. Y finalizamos el emparejamiento. Finalizar emparejamiento. Le decimos que sí. Que queremos finalizar la conexión con la cámara. Volveríamos al comienzo de la página principal. Con ese signo de admiración. Buscando una cámara con la cual conectarse. Ahora sí podemos ya cerrar el programa. Pero atención. No hemos terminado. Para que realmente no tengamos problemas. Tenemos que ir al sistema o a la página de ajustes. Cada uno de su teléfono. Sea Android, sea Mac, Apple, lo que sea. Vamos a ajustes. Bluetooth. Y ahí veis que está marcado Key Mission. Yo tengo bastantes aparatos conectados. Por lo que tenemos que dar es en la ruedecita del Key Mission. Y dar a la tecla olvidar. O sea, nos olvidamos de que está conectado. Y ya podemos salir del sistema de configuración de ajustes. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no se realiza. Y esto no te lo dice Nikon. En la próxima ocasión que tú arranques la cámara. La enciendas. No se va a conectar. No nos preguntéis por qué. Pero es así. Hay que salir tanto del emparejamiento en el programa SnapBridge. Como el ajustes en el sistema de Bluetooth. De esa forma no tendréis ningún problema la próxima vez para poder conectarse la cámara con el móvil. Aquellos que tengan cámaras desde hace un tiempo, aunque no llevan tanto tiempo en la venta, han cambiado varias opciones. Que actualicen sus cámaras desde la página oficial de Nikon, de forma gratuita. Bajas al nuevo sistema de firmware y lo que haces es instalarlo para poder evitar ese problema. Lo siguiente que os vamos a enseñar es la aplicación de escritorio de ordenador del Key Mission. Que es también muy sencillo porque realmente tampoco tiene tanto que ofrecer. Venga, pues esto es todo. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Venga, pues esto es todo.